¿La señora Linnarolo tiene algún aporte? Bueno, Rosana Linnarolo, sí, claro, Rosana Linnarolo es una mujer que siempre ha manejado lo que es la danza contemporánea, que es otra danza válida, es una danza válida. Ella por lo general manejó y creo que sigue manejando las comparsas de los clubes sociales. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y tuvimos una obra que se llamó Cinco Cantos en Azul, donde estuvo Maguía, estuvo Maite, Luz de Jacosta, Víctor Sánchez, varios que se me escapan el nombre ahora mismo. Como la poetisa, se me escapa el nombre de ella, familia de los Erlen, se me escapa el nombre de la poetisa, que era la guionista, que era la que creaba los poemas, eran poemas llevados a escenas. Tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, estar en Medellín, y en Barranquilla también tuvimos la oportunidad de estar. Fue una obra muy bonita, muy, 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 muy agradable. Sigue Rosana, claro. Es más, Rosana Língaroro fue la primera modelo que salió en la revista Miércoles del periódico Geraldo. Esa fue la primera modelo. Bueno, hablemos de Gloria Peña. Ah, bueno, Gloria Peña también es otro personaje gran, 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 defensora de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Tanto es así que el maestro Adolfo Echeverría le hace una canción, se llama Gloria Peña. Ese es un tema, ese es un tema obligado a poner en la época de carnaval, claro. Yo no estoy de acuerdo con que dedican a la música corteña, música de carnaval, música corteña, música corteña, y es para todo grande. Porque esta es nuestra identidad y esta es nuestra forma de ser. Y Gloria Peña, claro, tuve la oportunidad de hacer varios salios con ella, pero nunca hice una presentación así oficial. Siempre manejó una buena disciplina, siempre estuvo grandes músicos, estuvo grandes bailarines, muy buena, muy buena, buena Gloria Peña, Judy Rincón, Marlene Cortés, son personas que han aportado la cultura de Barranquilla, lo que es el arte, lo que es el baile, la danza, el dibujo, también lo que es ballet clásico, todo eso. Estas personas han aportado todo lo que es danza, todo lo que es movimiento, todo lo que es arte. Bien, visto, en los últimos 40 años o 50 años, ¿quién es? O sea, Barranquilla es el resultado de esa confluencia de la población que migra del río Magdalena y de otras poblaciones aledañas, etcétera. ¿De dónde viene toda esta música al carnaval de Barranquilla? Sobre todo de qué, de qué, de las expresiones cocinas, de Bolívar, de dónde, de Magdalena, etcétera, ¿de dónde vienen todas estas golpes y todo esto? Bueno, bueno, lo que hemos aprendido y lo que he leído, Barranquilla siempre, desde que fue la barranca de San Nicolás, siempre se caracterizó porque iba a ser un gran cuarto fluvial, entonces aquí llegaban todos esos campesinos a vender su mercancía. Ese creo que puede ser uno de los argumentos por el cual aquí ha venido mucha danza. O sea, si nos ponemos a analizar, Barranquilla como tal no tiene una música de Barranquilla ni una danza de Barranquilla. Barranquilla lo que ha hecho es preservar ciertas danzas, ciertas músicas. Y sí, han llegado de la Depresión Composina, de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, de todas esas regiones porque esta era, como se diría hoy en día, la gran metrópolis de la costa atlántica colombiana. Entonces aquí llegaban y llegaban con su música, llegaban con lo que sí es tambora, que sí es congo, que sí es garabato, que sí es vallenato, porque anteriormente en Barranquilla no se oía vallenato. Eso fue una transculturación que hubo debido a muchas cosas socioeconómicas que pasaron en el país. Entonces, todo eso Barranquilla lo aceptó. ¿Cómo sigue aceptando? Barranquilla es una ciudad con los brazos abiertos a toda la cultura que llega aquí. Lo único que yo siempre he dicho es que, hombre, sí, escuchas aquí el ritmo, pero cuando nuestra música te toca en la puerta, ábrela. Y al entrar, escuchalas, ella también, ella es tu música, esa es tu identidad. Porque cuando uno sale del país, a uno no le preguntan por la salsa, por el merengue, por el reggaetón, por el bolero, a uno le preguntan que es por la cumbia. Porque todo su majestad, la cumbia. La cumbia, que la menciona Héctor, la voz en el tema A, A, O, O. Te llevaré a Colombia y bailaremos la cumbia. Y la cumbia siempre ha sido el ritmo que identifica a Colombia en el mundo. Ya por otras cuestiones socioeconómicas del país, está el vallenato, vino Carlos Vives, Shakira, aunque Shakira prácticamente no hace música colombiana, pero es un referente en el mundo de lo que es Barranquilla. Y es una cosa que Barranquilla siempre ha estado abierta a toda la cultura gastronómica, de baile, de forma de vestir, forma de hablar. Muchas cosas, Barranquilla siempre ha sido una ciudad abierta a todos que están llegando. Bueno, ahora vamos a hablar de las agrupaciones que ha integrado Fito Sáenz, tanto tradicional como de orquesta. Entre muchas otras seguramente. Bueno, el grupo así tradicional, bueno, comencé con Maestro Abarán Cáceres, y el grupo Tampa Nena de Tareng, que después salió con Terriozón. Después, a mí, me vinieron buscando para tocar en un grupo de planta en el Hotel del Prado. Porque yo como buen barranquillero, a mí me gusta la salsa, porque en Barranquilla, mi hermana y mi hermano escuchaban baladas, salsa, mi hermano tenía los romplays de Nelson y sus estrellas, donde estaban todos ese poco de éxito, a la caseta, a la montaña, Ricardo Rey, que aquí escuchábamos eso. Y siempre fui inquieto en la parte de la música, y con la música tradicional también aprendí mucho, y agradezco mucho cuando ingresé al grupo de la Universal Atlántico, con Eduardo Támara, era el del clarinete, estaban muchos, muchos músicos, ahí estaba Gran García, después llegó Sergio Azusa, Carlos Ávila, Ezequiel Muñoz, un gran compañero que me va a descansar, Orlando Villarreal, también que está en paz de cáncer. Toqué con varias cumbiambas, la cumbiambas la sabrosa, fuimos los primeros músicos de la cumbiambas la sabrosa. Tocamos también con el Gran Carajo, tocamos con la Gigantona, tocamos con la Cipotevaina, tocamos con varias cumbiambas. Después entra lo que es la faceta de las orquetas, cuando trabajo de planta en el Hotel del Prado, con la Gran Combinación del Maestro Pedro de los Pinas. De ahí llega mucha gente, ¿por qué tocar en un hotel cinco estrellas? No es lo mismo que tocar en una tarima en un esquio 10 barrio de Barranquilla, ahí hay que tocar suavecito, o lo que llaman musicalmente piano, pianito, porque ahí llega mucha gente a dialogar, a concretar negocios, ahí hay que tocar y hay que tocar de todo, ahí aprendí a tocar jazz, bossanova, bolero, cha-cha-cha, de todo. Después de ahí ingresa a la orquesta de Sol la Nieto, merenguera, su fuerte era el merengue, el merengue y el porro, y sí, era un tratamiento que daba salsa. Después ahí estaba el baterista, que en paz descanse, uno de los mejores bateristas que ha dado a Barranquilla, Lucho Rodríguez, sobrino de Pompilio Rodríguez, que inventó el merecumbé, el ritmo del merecumbé, porque la melodía y la letra es de Pacho Calán, pero el ritmo de Pompilio Rodríguez. Y Lucho Rodríguez me recomendó en la orquesta de Guampiña. Año 1988, ingreso yo a la orquesta de Guampiña, y de ahí, con Guampiña he estado muchas veces, he estado 12 veces, me he salido 12 veces, y he vuelto hasta 12 veces. Y sigo, todavía estoy llegada, en otro momento estoy con Guampiña también. Con el maestro de Guampiña, tuve la gran oportunidad, gracias al maestro Guampiña, a Carlos Piña, de grabar el cumbión del Junior, el cumbión del Junior, que es un buen juniorista, yo creo que ya yo puedo morir tranquilo, porque le hice un homenaje a Junior de Barranquilla, ese tambor que ustedes escuchen, en el cumbión del Junior, donde está Guampiña y Rafael Oroco. Ahí graba Fito Los Tapores, grabé Alicia, con una tremenda plumbia, y como me dicen los amigos míos, el himno tuyo, Fito, la tumba catre, en el cual yo fui el creador de ese ritmo, el ritmo de la tumba catre, y actualmente es un tema obligado a tocar en todas las presentaciones de la orquesta, el público lo pide. Esos son uno de los temas, después de con el trehuampiña, paso al grupo Cuarteto de Jazz de Daniel Moncada, también paso al grupo Sondo Oveja, a la orquesta de Willy Calderón, cuando estaba pegado con el B, B, Martín, Sá, 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 bueno, eso fue una época muy bonita con Willy Calderón, el tremendo cantante, tremendo cantante Willy Calderón, una orquesta muy bacana, muy chévere, muy agarandosa, muy dada a la cultura barranquillera, había músicos de varios municipios, de todas partes, tuvimos la oportunidad de trabajar con Willy Calderón, también estuve con Álvaro Ricardo, Álvaro Ricardo que ha creado un género musical, folclórico, en el cual logramos crear una identidad, Álvaro Ricardo toca como Álvaro Ricardo, él no toca como nadie, él toca como él, él tiene su estilo, Álvaro Ricardo también hace salsa, en el cual yo toco el bongo y el tambor alegre, el tambor, la campana, porque yo también toco conga, en la orquesta de Guantía también toqué la batería, toco el timbal, conozco todas las vueltas de la clave, todo eso, he estado inquieto en esa parte, conozco muchos, muy buenos percusionistas a nivel de salsa, y después de Álvaro Ricardo, nace el grupo Marca Registrada con Lourdes Acosta, el cual tuve la oportunidad de grabar, y mi presentación era con tres alegres, diferentes afinaciones, tres alegres con diferentes afinaciones, grabamos como unos diez temas, por cuestiones de la vida, el grupo se desintegra, ahora mismo en música tradicional estoy con Lina Babilonia, y son ancestros, Lina Babilonia es una cantadora de María Navarra, ella estudió música aquí, licenciatura de música en Bellas Artes, y tenemos un grupo muy bueno, tenemos una identidad musical, predomina el baile cantado, baile cantado significa que no hay pito, no hay ni frotemillo, no hay clarinete, no hay gaita, baile cantado, y en estos momentos estoy con Lina Babilonia, en lo que es música tradicional.